Y sí, lo pasaron de miedo. Como mandan los cánones de esta celebración ancestral, Halloween llenó de alegría, escalofríos, risas nerviosas, sustos, disfraces y euforia la jornada del pasado martes 31 de octubre en San Sebastián de los Reyes. ¡Feliz Halloween desde San Sebastián de los Reyes! El denominado Diverterror de Halloween, con actividades gratuitas en el Centro Joven y en Divertilandia, fue un punto de encuentro ineludible durante toda la velada y llegó la noche con el siempre icónico y sorprendente Pasaje del Terror. Un trayecto entre fantasmas, tinieblas, rincones inquietantes y emociones a flor de piel. Como en otro Pasaje del Terror muy pintoresco en el edificio Eco de la calle Castilla-La Mancha, gran iniciativa vecinal que pone otro broche único a un Halloween Sansero inolvidable.